¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Televisor? ¿Veliki zub? ¡Toje, kávez! ¡Kávez a Leptira! Leptir će biti njihov kusti ljubimac. Pokoj i Bibi vole Leptira. I minus. Ne zaboravite da ga nahranite. Šta Leptiri jedu? Hmm. Oh. Bibi ima ideju. Ne, minuse. Leptir ne jede kost. Cveć. Leptiri piju nektar iz cveća. Nije glada. Pokušava da poleti. Leptir hoće napolje. Pokušava da wspeće. Uuuu. Pokušava da poleten. Pokušava da poleta. Uuuu. ¿Poco? ¿Usted es bien? ¿Poco es duro? ¡Leptir se ha llegado! ¡Izvini, Poco! ¡Leptir no puede vivir en la calle! ¿Cómo se siente mejor? Yo una idea. ¿Qué se encuentra en el albúm de la página? ¡Bibibibidi, bop! ¡Bibin Laptir! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!